Miren conejitos, con la ayuda de mamá hoy vamos a hacer algo muy divertido. Este huevito que mamá nos va a dar está blanco. Lo vamos a poner de colores con nuestros colores favoritos, rojo, amarillo y azul. Tengo aquí unos palitos que tienen una bola de algodón. Con esa bolita yo agarro el palito con mis dos deditos, voy a poner un poco de pintura y voy a apachar en el huevito y levanto. Pongo, quito. Miren, he hecho pintura. Pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito. Aquí, pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito. Cambio color, puedo usar el amarillo. Miren qué lindo. Pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito. Miren, pongo, quito, pongo, quito hasta que llene todo, todo mi huevito. Pongo, quito, pongo, quito. Puedo hacerlo también con el color azul. Pongo, quito, pongo, quito. Los puedo colocar donde yo quiera. Oigan, como a mí me guste hacerlo, yo voy a poner pongo, quito, pongo, quito. Y lo voy a ir haciendo poco a poco de mis tres colores favoritos, ¿ok? ¿Sí? Pongo, quito, pongo, quito hasta que complete todo, todo mi huevito. Lo voy a llenar. Miren, pongo, quito, pongo, quito, pongo, quito por todos lados de mis tres colores hasta que llene todo, todo, todo mi huevito. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Miren, pongo, quito.